Enrique Alfaro acaba de darlas. Sí, Enrique Alfaro acaba de demostrar que Jalisco está perdido para ellos. Definitivamente ya se les fue el riel. Y por supuesto, Movimiento Ciudadano, además de fragmentado, está acabado. De pena ajena y hasta de risa, señoras y señores. Porque el hoy gobernador tan perdido está, tan mal tiene al país, al país, al al estado de Jalisco, perdón, que ahora su próxima preocupación es ser el director técnico del Chivas. Sí, nos está preocupando Enrique Alfaro por cómo va a dejar el estado, por cómo está actualmente la seguridad, por cómo está el tema de socioeconómico de ese estado. ¿A quién le interesa qué está pasando en los altos de Jalisco? ¿A quién le interesa tener coordinación con la Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano? No, hombre, lo que ahorita me interesa es que las chivas rayadas del Guadalajara y mi amigo Amaury Vergara me hagan el próximo director técnico. Por lo pronto, Jalisco se cae a pedazos, señoras y señores. Este señor ya no le interesa. Y tan no le interesa que lo vimos hace unos días, como en un video, él admitía que la candidata de la 4T, Claudia Delgadillo, era la que tenía todas las preferencias y posibilidades dentro de esta contienda en ese estado. Y ahora, no nada más el estado, sino su bastión, Guadalajara, que durante muchísimos años se había utilizado así como el Estado de México. Que si tú eras en el Estado de México el gobernador del Estado de México o estabas en la Ciudad de México, seguramente tenías la posibilidad de ser el próximo presidente incluso del país. Durante muchísimos años eso pasó en el PRI. Ahora, amigos y amigos, Guadalajara era tomado de la misma manera. El que ganaba Guadalajara ganaba el Estado de Jalisco. Así en diferentes partidos, en el PAN, en el PRI y también en Movimiento Ciudadano. Pero, al parecer, ni la candidata de Guadalajara les va a funcionar. Porque Alfaro señala que la candidata, Verónica, la candidata del Partido Naranja, nada más no la está haciendo. No repunta. No repunta. Movimiento Ciudadano está por los suelos. La promovida por el gobernador estaría abajo de 7 puntos mínimo de la candidatura de Morena, según las encuestas. Y ojo, señoras y señores, le traigo, hablando de encuestas, este momentazo, este videazo. En donde la encuestadora de las heras da a conocer sus resultados a nivel nacional, pero también local en Jalisco. ¿Qué pasa con Jalisco? Él da un análisis bastante interesante de lo que pasa en Jalisco. ¿Por qué? Porque se está hablando de un movimiento ciudadano fragmentado. Por ahí podemos ver, si usted pasa, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, bueno, toda la área metropolitana, ¿no? En Zapopan, en Guadalajara, etcétera, etcétera. O sea, usted va a ver espectaculares y bardas que van a decir, vota inteligente, vota Lemus, vota Xochitl. O sea, ni su candidato nacional lo están apoyando. Y esto es lo que comenta en entrevista el encargado de la encuestadora de las heras. Estudio de opinión pública en Jalisco. Interesantísimo lo que descubriste. Interesantísimo cómo tradujiste a Jalisco, Rodrigo. Mira, vamos a empezar por el escenario. Está Morena y Claudia Delgadillo. Están arriba seis puntos. Este, 45 contra 39 que tiene Pablo Lemus. ¿Qué te puedo decir? Porque ha generado muchas... Te puedo decir varias cosas. La primera es que me parece que del lado de EMC ocurren tres cosas. La primera, el gobernador tiene una aprobación del 33%, es decir, no está bien evaluado. Los resultados que ha dado Movimiento Ciudadano en Jalisco no están bien aceptados. Una. Dos, no tienen candidato presidencial compitiendo. Es decir, no hay morbo para salir a votar de la gente de Movimiento Ciudadano, ¿no? No está ya, Samuel, y eso hace que se desmotiven, ¿ok? Y tres, las campañas no han prendido, ¿no? Eso hace que Movimiento Ciudadano esté muy acotado. Entonces, si bien Claudia Delgadillo no ha sido la candidata de Morena en los debates y tal, me parece que va a ser una elección de marcas. Y la marca Morena en Jalisco, como en la mayoría del país, está bastante fuerte, ¿no? ¿Qué te dice esto, Rodrigo? Porque... Ahí parte del análisis que, pues, se hace a través de lo que está ocurriendo en Jalisco, en donde la encuesta de las heras da a Claudia Delgadillo 45 contra Lemus del 39. Todo esto dicho por Rodrigo Galván en el programa de Esto no es un noticiero, a quien damos, por supuesto, los créditos de Radio Chilango, si no me equivoco. Y bueno, a tal grado ha llegado esta separación por parte de Enrique Alfaro y de Movimiento Ciudadano, que él dice, yo no soy fosfo, fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no soy lo otro. Para nadie es un secreto que está bastante molesto, bastante enojado con la candidatura de Maynes y, sobre todo, no le agrada mucho las temáticas que suelen tener Mariana Rodríguez y Samuel García. No iban bien, no se estaban haciendo bien, no se hicieron bien, desde mi punto de vista. Y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy fosfo, foso, yo no soy lo nuevo, yo no soy arrancate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional. Y jamás cervezas. Y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo, o sea, y a lo mejor yo soy el que estoy equivocado, no lo sé. Pero yo no puedo hacer política así, yo soy un político serio. Y eso que está pasando acá, lo que he visto en las últimas horas, perfiles, personajes, narrativas, me entristece mucho porque yo creo que... Ahí está lo dicho y condenado por el propio Enrique Alfaro. Mal y de malas, señoras y señores, porque las encuestas ahí están. Ahora, no nos vamos con la de la de las heras, sino la de Rebrum, que pone a Pablo Lemus muy abajo de Claudia Delgadillo. 42 contra 30. Son 12 puntos de diferencia, señoras y señores, los que estamos viendo aquí. Y bueno, Laura Aro, pues ahí está, ¿no? Ahí haciéndole la chamba sucia a Pablo Alfaro, como ya también le conocen a Pablo Lemus. Y hablando de Pablo Lemus y de Enrique Alfaro, o de Pablo Alfaro, la dupla, señoras y señores, que generó millones de pesos a través de los municipios que ellos gobernaron. Porque no nada más gobernaron uno, sino estos no tenían llenadera. O sea, me paso de uno, me voy al otro, me voy al otro y ahora ya me quiero ser gobernador. Así, los amigazos, que seguramente la tienen bien perdida, hicieron su bonchecito. Vamos a verlo. Una oligarquía que se apropia, por ejemplo, en Jalisco, para que escuche la de Movimiento Ciudadano, donde las concesiones del alumbrado público del municipio con mayor presupuesto se apopan. Un total de 4.212 millones de pesos se les da a una sola concesión de un amigo, de un cuate, del cabildero Juan José Frangé y del actual candidato al gobierno por el cártel de cárteles, Pablo Lemus. Se les da a Power y Sinergia S.A. de C.B. Ata al municipio a un pago fijo de 19.5 millones de pesos cada año por más de 20 años. Es preocupante que eso suceda cuando se trata de una empresa que ha incumplido con varios municipios. Y les podemos creer a este cártel, otro cártel inmobiliario que fundó el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y que encontró en sus mordedores de mano, Frangé y Lemus, unos dignos sucesores, que contribuyan a construir sin permisos, a apropiarse de propiedades, a eliminar las áreas verdes, a concesionar todo lo público en lo privado. Pero les vamos a dar una mala noticia. Ya llegamos y llegaremos pronto, no solo a tener un segundo piso, sino el tercero también. Bueno, ahí, este... Los negocios de los compadres, los negocios de los amigazos, desapopan. Y mire qué lamentable. El gobernador de Jalisco le vale tres cacahuates. Él, lo único que le apura ahorita es ser director técnico de las chivas. Hijo de su madre. No tiene madre este desgraciado. Pero bueno, amiga, amigos, su opinión es importante. Y yo la leo en los comentarios. Y yo me con su like y me compartiendo este video para que lleguemos a muchísima más gente.